y cuando los niños estudian pues a las 4 de la mañana esos niños tienen que bañarse también en lo oscuro poniendo los pies por ahí peligrando que les pique una lacrana una culebra o cualquier cosa porque no saben a dónde van a poner los piecitos el sueño era tener la luz porque aquí sufrimos mucho acá no podemos tener una nevera no podemos gozar de ni siquiera escuchar las noticias que pasa entonces de ahora en adelante pues ya vamos a tener la carne en una neverita si ellos quieren pues el televisor para ver las noticias y tener para que los hijos recarguen ese celular para cumplir con sus trabajos cuídalos págalos mejores decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana